Bienvenidos a otro video, a otro unboxing Esta ocasión va a ser de la lámpara para acuario marino Pixi 30 Esta lámpara es especial para nanos Pero recuerden que únicamente vamos a ver Cuál es el contenido No voy a hablar específicamente de ella como review Pero eventualmente si Subiré en especial la intensidad Bueno, al momento de abrir la caja Tenemos aquí los usuarios El manual Por este lado hay baterías Porque al parecer trae un control No trae aplicación, que se quede claro Baterías, tornillos Que aquí lo vamos colocando Acá tenemos el eliminador Eliminador Que también es el receptor del control wifi Que estaba leyendo aquí Control wifi Más bien del control, supongo que funciona por bluetooth Aquí está el control Bueno Aquí está la lámpara La lámpara como tal Pequeñita Bueno, ahorita la saco Nada más Vamos a sacar por último Lo que vienen siendo estos soportes Y ahorita la acomodo aquí Para que tengan una idea más clara Ahí está un poco atorado Este doble soporte A primera instancia Estoy viendo que la lámpara es bastante pequeña Ok, entonces aquí tenemos los soportes Estos son como que los sujetadores En este lado está El eliminador Junto con el control remoto que trae La marca La marca que es Lumini No sé si se enfoca Ok, ahí se ha enfocado Este, aquí tenemos tornillos Igual Creo que hay dos cinchos Y la lámpara El cable El cable dicen que es como de 1.5 metros Y bueno, aquí está La lámpara ya Este, fuera de la caja O sea, es muy chiquita De verdad Creo que decía que medía 10 centímetros Muy compacta No pesa tanto, la verdad Y acá es donde trae para colocar todo el soporte Ok, entonces Al momento de que estén abriendo la caja Si llegan a comprar esta lámpara Que por cierto cuesta como 1.800 pesos en Amazon Esta ahí la pueden encontrar O también en Ebay Esto es lo que estarían recibiendo exactamente Y los manuales acá Ok, el soporte El eliminador con el cable de corriente Con este Un control Supongo que es Bluetooth Para controlar los canales de la lámpara Tornillos Cinchos Baterías del control Y la lámpara Y la lámpara como tal Rápido ¿Por qué? Y la lámpara como tal Y la lámpara como tal Y la lámpara como tal Y la lámpara como tal